Emprendedoras de Arica realizan primeras ruedas de negocios de mujeres en nuestra región. Ajustan oferta académica técnica a mercado laboral de la región. Con cápsula del tiempo e inauguración de escultura, el puerto de Arica celebra sus 50 años. Estudiantes de la Escuela República de Israel tienen su propio manual escolar electoral. AMIDAP, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad. Centro de Formación Técnica de Tarapacá, el CFT de la región. INACAP, formando a los profesionales que Chile necesita. Presentan Notivision. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Notivision, entregando un completo informe preparado por nuestro departamento de prensa. En esta oportunidad y como cada semana estará en nuestro estudio el doctor Enrique Lee con su opinión en temas relacionados a la salud, importantes para la comunidad por cierto. Con esta presentación vamos a la revisión de las informaciones del día de hoy. Hoy las emprendedoras de nuestra región vivieron una interesante jornada donde pudieron ofrecer sus servicios y productos a empresas. En lo que fue la primera rueda de negocios de mujeres realizado en Arica y Parinacota, como nos cuenta la periodista Cindy Tingá, en el siguiente informe. Con la presencia de Bernarda Pérez, subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, fue inaugurada la primera rueda de negocios para mujeres emprendedoras de Arica y Parinacota, organizada en forma conjunta por el CERNAMEJ, la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota, CORDAP, y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP. Mira, la rueda de negocios es una instancia donde las empresarias tienen la oportunidad de hacer un vínculo directo con los empresarios locales. Una para hacer una oferta, o sea, son oferentes, y en el caso también de los empresarios, conocer cuál es la demanda. Entonces hacemos el espacio, nosotros les generamos el espacio para que ellas se encuentren, se entrevisten, hagan una la oferta, el otro hace una demanda y lleguen a un cierre de negocios. ¿Qué significa el cierre de negocios? El proceso, obviamente, viene a hacer el cierre del proceso que hacen las mujeres de empezar como una emprendedora, luego se formalizan y en este momento son empresarias, pequeñas, pero son empresarias que están en condiciones de ofertarle a un servicio público o a una empresa y son locales, el producto es local. Han pasado todas ellas por un proceso que es una escuela, que se llama Escuela de Calidad de Mujer, que es la escuela principal que se hace durante todo el año. Y también tuvieron la opción con la Universidad Arturo Prat de estar en la Escuela de Emprendimiento. Entonces es un resultado, esta rueda de negocios es un resultado para mejorar la calidad desde el empoderamiento personal y también tener la oportunidad de ofertar los productos con una mirada regionalista. Tenemos mujeres de Camarones, de General Lago, de Putre y de Arica. Y lo hicimos entre tres instituciones, los recursos fueron como limitados, pero fue INDAP, estuvo CORDAP y en este caso CERNAMÉS, que trabaja con las mujeres. Efectivamente, el primer rueda de negocio fue un experimento. Tratamos de adaptar algunas experiencias que teníamos de haber participado en otras mesas y quisimos organizar esto como una forma de cerrar un ciclo que hicimos durante este año con un curso que es una escuela de capacitación para emprendedoras que se fue armando a medida de las necesidades de las señoras. Ellos partamos por la imagen corporativa, sigamos con el tema de la formalización, el tema de comercialización, etc. De repente nos decían, oiga, pero no sabemos calcular el asunto del IVA, cuál es un costo neto o bruto. Ya, agregamos el otro módulo y así sucesivamente. Y así al final dijimos, bueno, esto nosotros no lo podemos entregar con un curso de capacitación más, que hasta aquí llegamos y ahora arreglésela. Dijimos, el éxito de una empresa parte por tener mercado. No, si no tienen venta, no hay negocio. Entonces dijimos, organicemos una, no una feria, sino que una rueda de negocio en que realmente ellas pudieran tener una experimentación frente a demandantes concretos, clientes concretos. Por ejemplo, señores que tienen servicio de coffee a distintas empresas, instituciones, gente que confecciona ropa, y así, distinto tipo de producto. Y hubo bastante interesado. Yo me quedo bastante contento porque se nos hizo chico el local. Muy bien. Muy contento. Muchas gracias. Mira, la jornada de hoy día ha sido totalmente exitosa, para mi opinión. Las mujeres se han sentido como muy gratas acá. Ha sido muy cómodo todo, la rueda de negocio. Mira, las expectativas para una segunda rueda, bueno, es mejorar algunas cositas. Las señoras ya se van con esta primera impresión y llevan como más alternativas para atraer, para mostrar de sus iniciativas de negocio. En el evento que se efectuó esta mañana en el Hotel Arica, estuvieron presentes alrededor de 100 mujeres representantes de diferentes rubros productivos, entre los que destacaron el turismo rural y urbano, agriculturas, artesanas, productoras de alimentos, academias y centros de belleza, productos infantiles, productoras de eventos, publicidad, confecciones, entre otras. Bueno, lo primero, yo vengo desde Valdivia, llevo 15 años en este rubro, y resulta que vi como la necesidad acá, que no se ve mucho, de que, bueno, ahora sabemos que la mascota es como un miembro más de la familia, ya, y, bueno, yo me preocupo de tener cierto un cuidado para la mascota, como la forma integral de él, en todo lo que es su pelaje, y todo eso, y hoy día, bueno, conocí muchas personas que, todo el mundo ya está integrando como más los cuidados del animal a la casa, no es como el perrito que cuida la casa, sino que el cuidado de eso y se nos topa. Tengo una mini empresa, microempresa, que se llama Fantasiquito, nosotros damos arriendo de juegos mecánicos, estamos integrados tanto para los niños, de todas las edades, hasta los adultos, así que es un buen plus ese, de que solamente no hay juegos para los niños, sino que los adultos también tenemos derecho a pasarlo bien, y sacamos nuestro niño interior, así que los invito para que se acerquen y vean que yo en la playa sin chorro, frente al dimango, y generalmente estoy todos los domingos para que vean mis juegos, y se entusiasmen a subirse en él. Bueno, aparte yo doy gracias a esta oportunidad que se nos presentó a las empresarias, nos fue súper bien, personalmente tengo ya otras contrataciones, así que ya de mañana empiezo ya a hacer unos eventos que concreté acá, así que eso, muy feliz de que no haya ido bien. En la búsqueda de sintonizar lo que es el mercado laboral y las perspectivas de desarrollo de nuestra región, las instituciones de educación media y superior que ofrecen carreras técnicas, realizaron un trabajo con el sector privado para ajustar la oferta académica que imparten, y así responder a los requerimientos de nuestro sector productivo. Esta mañana se realizó la Sexta Mesa Nacional Público-Privada de Educación Técnica, donde diversos representantes de sectores productivos, directivos, establecimientos de enseñanza media técnico profesional, empresarios, autoridades y directivos del Centro de Formación Técnica, se reunieron para informar sobre los hitos logrados en esta materia durante el año 2016. La técnica mantiene un convenio de desempeño, financiado por el Ministerio de Educación, que consiste en provocar la articulación a través de la metodología y la planificación con la enseñanza media técnico profesional. Nosotros, el sentido de este convenio y por qué finalmente el Ministerio lo aprobó, es porque a través de este trabajo colaborativo, con la enseñanza media técnico profesional, con el sector privado y con el sector público, nosotros estamos levantando nuestra propuesta formativa que apunte y pueda dar cuenta del desarrollo productivo de la región. El sentido final es entregar técnicos, tanto de nivel medio como de nivel superior, de calidad y que puedan aportar al desarrollo económico, social y productivo a través de un proceso de formación basado en competencias, donde esté armonizada la metodología y las prácticas docentes entre la enseñanza media y lo que el Centro de Formación Técnica realiza hoy día. ¿Se maneja algún cronograma o alguna proyección sobre algunas de las carreras que son necesarias hoy en día en nuestra región? Bueno, este convenio de desempeño nos ha entregado muchas herramientas, nos ha permitido, ¿verdad?, poder hacernos de muchas herramientas que nos permitan tomar mejores decisiones respecto a la oferta académica que hacemos en el área de la educación técnica a nivel superior, porque el área de formación técnica de nivel medio está regulada por el Ministerio de una manera distinta a la nuestra. Nosotros tenemos autonomía para crear o suspender carreras de acuerdo, ¿verdad?, a las necesidades y requerimientos del campo laboral o de las necesidades económicas del territorio. En este caso, el convenio nos permitió hacer un estudio de levantamiento de brecha donde nos indicó cuáles eran las carreras que requería el desarrollo económico y productivo de la región de Ericka-Perenacota. El resultado fue que efectivamente el Centro de Formación Técnica ofrece y entrega todos los requerimientos que hoy día se necesitan para técnicos en la región. Nosotros tenemos cuatro áreas de formación, dentro de esas áreas hay diferentes carreras, tenemos el área de salud, el área de educación y humanidades, el área de ingeniería de industrias y el área de administración y negocio. Dentro de esas áreas están todas las carreras que se necesitan y que salen técnicos preparados para poder aportar al desarrollo de la región. Pero el estudio nos dijo que habían algunas que estaban sobre ofertadas porque no solo el Centro de Formación Técnica de la UTA las ofrece, sino que también están ofrecidas por la competencia. De tal manera que eso nos permitió hacer algunas adecuaciones, disminuir el cupo y las vacantes de matrícula que estábamos ofertando y en un caso particular que es prevención de riesgo, es suspender matrícula. Nosotros no eliminamos las carreras, son cíclicas, suspendemos porque están saliendo un número importante de prevencionistas, lo que queremos nosotros que nuestros prevencionistas salgan a trabajar, no a ser cesantes. De tal manera que nos hemos quedado con lo que estamos formando, el capital humano hoy día en esa carrera, y el estudio también nos indicó que necesitamos fortalecer dos áreas que tienen que ver con las obras. Y esta área es construcción y edificación, obras civiles y edificación, relacionada todo con el área de la construcción habitacional, todo lo que tiene que ver con la tarea que realiza el MIMBO y el Servio, y el área de topografía, también asociada a toda la inversión. Nosotros, esto también está asociado a los recursos que hay para invertir de aquí al año 2020, que es el plan especial. Si ustedes saben, la Presidenta de la República prolongó nuestro plan especial hasta el 2020, no termina y se cierra con este gobierno, sino que tiene un decreto de la Presidencia que lo prolonga, por lo tanto va a seguir llegando inversión, y hay obras, ¿verdad?, como el embalse, el embalse de Chironta, que es un embalse que va a partir, requiere de técnicos, y bueno, como nuestro proceso formativo es corto, es de dos años y medio, vamos a estar preparados para poder aportar en esas áreas con mano de obra calificada y de calidad. La convocatoria es como la consolidación de todo un trabajo que se ha ido realizando ya desde hace algún tiempo, hemos trabajado en conjunto con el CFT, con las carreras técnicas, en una tarea que ha sido muy rigurosa, que nos permita también darle mejores beneficios a los alumnos que estudian especialidades técnico-profesionales, para que puedan reconocer algunas asignaturas o módulos que cursan durante la enseñanza media. Se ha trabajado en conjunto con tutores, ya nosotros hemos tenido este año la posibilidad de trabajar con Verónica Reyes, una profesional que ha sido un gran apoyo para nuestro colegio, que ha trabajado con todos los docentes de la formación técnico-profesional y también con un grupo de directivos, ya como la jefa técnica de enseñanza media, jefa de especialidad, para que podamos lograr los mejores beneficios posibles en términos de articulación. La idea general o el objetivo fundamental es articular aprendizajes que se logran en enseñanza media para que ellos también puedan tener la posibilidad de reconocerlos en la educación superior. El comienzo fue un poco complicado, pero después nosotros trabajamos en forma tan ordenada que lo que ellos nos pedían nosotros ya lo teníamos. Entonces es simplemente ordenar lo que ya teníamos. El convenio ha sido súper beneficioso para nosotros porque también nos ha permitido analizar el nuevo programa de estudio de los EMTP, que son los de enseñanza media técnico-profesional y además conocer el programa que ustedes tienen de las carreras que son afines con la nuestra, ya que en este caso la nuestra es de explotación minera. ¿Cuáles fueron los requisitos quizás o áreas de trabajo para poder llegar a estos análisis? ¿Cuáles fueron algunos de los documentos quizás que tuvieron que reunir como para conocer un poco más de este trabajo? Ya mira, el convenio tiene como meta o producto dos documentos específicos, que uno es el convenio en sí, que está a cargo de la unidad técnica o la coordinación académica que yo en este caso presido en el colegio, más el coordinador de la especialidad y el jefe de producción. Entonces con ello teníamos que armar el convenio en sí, o sea teníamos que reunir información sobre el colegio, la historia, la reseña, los convenios propios que nosotros tenemos con otras empresas, tuvimos que reunirlo todo y dejarlos en un solo documento. El documento del convenio es, además del convenio en sí, es lo que es el establecimiento, es lo que es nuestro colegio. Y el otro producto son las planificaciones, las planificaciones que tienen que entregar los profesores. Y en eso estamos, en estos momentos estamos finalizando ese proceso. Este es un proceso largo, pero muy exitoso, muy articulado, de apoyo recíproco y al mismo tiempo muy coordinado, lo que ha significado un crecimiento para ambas instituciones. Nosotros retroalimentamos al CFT con nuestra experiencia y el CFT también nos retroalimenta con su experiencia. Por lo tanto ha sido enriquecedor, provechoso, tanto para las instituciones como para los estudiantes. Y en otras informaciones, el puerto de Arica está celebrando sus 50 años y en el marco de sus actividades conmemorativas, hoy enterraron una cápsula del tiempo e inauguraron una escultura, como lo veremos en la siguiente nota. Con una cápsula del tiempo, la inauguración de una escultura que simula cinco contenedores y la entrega de premios del concurso de pintura y literatura, la empresa portuaria de Arica conmemoró con una emotiva actividad los 50 años del puerto de Arica. Bueno, todo esto nos llena de mucha felicidad, se ha desarrollado en el contexto de los 50 años del puerto. Es una fecha importante, es una fecha que nos marca profundamente y hemos querido darle un sello a esta celebración, basado principalmente en hacer algo austero, como ustedes lo vieron, pero lleno de sentido, en donde el centro, los verdaderos protagonistas de esta historia son los trabajadores portuarios, pero también abiertos a la comunidad. Hemos querido darle un énfasis cultural, ustedes han visto, hicimos unas premiaciones con algunos premios a alumnos en concursos de poesía, hay una exposición de fotografía, también un libro de la historia del puerto en estos 50 años. Y quizás lo que más llamó la atención es esto de la cápsula del tiempo, que tiene un doble sentido, por un lado, hacia la comunidad, abrir este espacio urbano con un artista local, reputado, con trayectoria internacional, que pudo interpretar de manera, la verdad, bastante genial, el sentido del contenedor, pero un contenedor más liviano, visualmente más atractivo, que la gente pueda disfrutarlo, que pueda encontrarle el sentido. Y la cápsula del tiempo significa, de alguna manera, sepultar por 50 años más todos los anhelos, los sueños de los trabajadores portuarios. Nosotros no pusimos ahí palabras sueltas, pusimos anhelos de trabajadores actuales, anhelos de trabajadores antiguos del puerto, y queremos ver, queremos ver cómo va a ser el puerto en los próximos 50 años. En la actividad, también se entregaron premios y menciones honrosas a los ganadores del concurso de dibujo Mi Puerto, Tu Puerto, alumnos pertenecientes al Liceo Artístico y a la Escuela Ignacio Carrera Pinto. Además de un reconocimiento, a Mario Nina Laura, quien participó en el certamen Historia de Puertos, y al escultor Gonzalo Contreras por la construcción de la obra en homenaje a los 50 años del puerto de Arica. Hemos concurrido a esta ceremonia, creemos que es absolutamente necesario y muy justo hacer un reconocimiento a los 50 años, no solo del puerto como el que se en sí, sino que además al trabajador portuario y a la familia portuaria. Nosotros creemos que el desarrollo de esta región estuvo y ha estado y estará ligado necesariamente a la actividad portuaria, y en eso hoy día se cumplen 50 años, estamos felices de poder celebrar, de poder inaugurar este regalo que se nos hace a la comunidad también, que es una tremenda escultura que representa el esfuerzo y el empuje del trabajador portuario, pero también impone un desafío importante para todos nosotros, y especialmente la autoridad y la comunidad portuaria, en el sentido de que tenemos la necesidad de generar mejores condiciones para el desarrollo, para poder confluir en un mejor desarrollo y armónico desarrollo de nuestra región, partiendo, obviamente, desde un lugar tan importante como es el mar. Así es que el desafío está lanzado, hay una cápsula de tiempo que nos va a pedir la cuenta en 50 años más, así que felices de estos 50 años del puerto y esperamos que sigan siendo muchos más y de una manera muy provechosa también para la familia portuaria. Asimismo, se inauguró la obra denominada Cubos en homenaje a los 50 años del puerto de Arica, realizada por el escultor ariqueño Gonzalo Contreras, quien a través de cinco elementos geométricos quiso retratar contenedores, objeto característico de los puertos tanto nacionales como internacionales. Vamos a una pausa comercial y al regreso en nuestro estudio el espacio de opinión de salud del doctor Enrique Lee. Ya volvemos. ¡Gracias!